Odebrecht, pues, se espera que en las próximas horas comiencen a salir los imputados que guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo y a los que les fue variada la medida de coerción. Los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno se encuentran en el local de la César Nicolás Penso para recibir a su presidente Andrés Bautista. Marisol Mendoza está en el lugar y nos muestra en directo. Buenas tardes, Marisol. Adelante. Gracias. Desde la media mañana de este miércoles, la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno se encuentra aquí en su local esperando la libertad de su presidente Andrés Bautista, quien guarda prisión en Najayo junto a los 10 implicados del caso Odebrecht. El presidente en funciones del PRM, Hugo Tolentino Ditt, aseguró que el fallo de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia evidencia el mamotreto orquestado desde la Procuraduría. Realmente, de Andrés Bautista, era una prisión totalmente injusta, que era una excusa del gobierno para equilibrar su patraña, su mamotreto, el mamotreto que hizo el Procurador General de la República. Mientras que Chu Vázquez y Milagros Ortiz Bosch, altos dirigentes de esta organización política, confían en la inocencia de su compañero de partido. Se ha querido, en el caso de Andrés Bautista, precisamente buscar gente de otro partido, en el caso nuestro, del Partido Revolucionario Moderno, para someterlo sin ninguna base de la política. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia benefició a Andrés Bautista con la variación de prisión preventiva por una fianza de 15 millones de pesos. Marisol Mendoza, Noticias 23.